Bueno, yo soy Tito Ingenier y me encuentro en la Ribera de Quilmes, y esta es la Casa Botellas, y hay muchísimas botellas pegadas. La Casa Botellas te he inventado y una vez, en una revista veo, digamos, una nota de una mujer que había hecho una botella en Checolováquia, una casa de botellas en Checolováquia. Y dije, bueno, en la Casa Botellas la gracia es que sean botellas de todo tipo, que haya frasco de perfume, botellas comunes, dama Juana, pintaúñas, todo sirve. Y así nace la Casa Botellas. Yo no tomo alcohol, pero bebidas alcohólicas me agarró un bicho, un bicho de pegar. No, y yo después la quería ver terminada. Claro, pero para un tipo que tiene tan pocos recursos, en la época que la empecé, 21 años atrás, en mucho tiempo, ¿no? Le empecé a dar y la empecé a hacer abstracta a la casa, ¿viste? Voy a hacer una casa que no tenga forma. Donde el otro tipo que la vaya a copiar, que es mi idea, que la copien, hagan barrios de casa de botellas, la idea era que también es como un juego. Te da una magia la casa de botellas, ¿no? Yo realmente no sé dibujar, no me considero escultor, no me considero pintor, soy un obrero del arte. Un tipo que realmente es obrero para el arte. Entonces, agarra y con determinados elementos hace una fusión. Como el músico que en vez de que hace una zapada, es parecido. Acá se puede visitar todo totalmente. Acá no, no, porque en un museo, si no, no sería una casa museo. Y la bicicleta de madera que hice adentro, la hice con Matías Montini. O sea, el cuadro me lo hace prácticamente Matías Montini, que es un escultor de la Gran Siete. Y aparte, el cuadro que hizo de bicicleta es bárbaro. Y a Caja Rodante, que venga a visitar la casa, y que por favor hagan la casa de botellas. Matías Montini.